Mis amigos dicen que yo soy vampira Que de día no me pueden encontrar Dicen que mi mundo es solo fantasía Que perdí el sentido de la realidad No comprenden que la noche me transforma Y entre luces yo me siento alucinar Cuando cae la tarde me convierto en otra Es quizá porque nací para bailar Bailando, bailando, soy la reina de la noche Bailando, bailando, me siento hasta volar Bailando, bailando, esta música me envuelve Bailando, bailando, no me puedo controlar Bailando, bailando, soy la reina de la noche Bailando, bailando, me siento hasta volar Bailando, bailando, esta música me envuelve Bailando, bailando, y no me puedo controlar No comprenden que la noche me transforma Y entre luces yo me siento alucinar Cuando cae la tarde me convierto en otra Es quizá porque nací para bailar Bailando, 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 soy la reina de la noche Bailando, bailando, me siento hasta volar Bailando, bailando, esta música me envuelve Bailando, 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 bailando now No me puedo controlar No existe pena en mi vida Cuando comienzo a bailar A bailar Soy una hoguera entendida Que no se puede apagar Bailando, bailando Bailando, bailando Tiempo está volando Bailando, bailando Esta música Bailando, bailando Y no me puedo controlar Bailando, bailando La reina de la noche Bailando, bailando Me siento hasta volar Bailando, bailando Esta música me vuelve Bailando, bailando Y no me puedo controlar Bailando, bailando Soy la reina de la noche Bailando, bailando Me siento hasta volar Bailando, bailando Esta música me vuelve Bailando, bailando No me puedo controlar Bailando, bailando Soy la reina de la noche Bailando, bailando Me siento hasta volar Bailando, bailando Esta música me vuelve Bailando, bailando Y no me puedo controlar No comprende que la noche Me transforma Y entre luces Yo me siento alucinar Cuando cae la noche Cuando cae la tarde Me convierto en otra Es quizá porque nací para bailar Bailando, bailando Soy la reina de la noche Bailando, bailando Me siento hasta volar Me siento hasta volar Bailando, bailando Esta música me vuelve Bailando, bailando No me puedo controlar No existe pena en mi vida Cuando comienzo a bailar A bailar Soy una hoguera entendida Que no se puede apagar Bailando, bailando Bailando, bailando Me siento hasta volar Bailando, bailando Esta música me vuelve Bailando, bailando Y no me puedo controlar Bailando, bailando La reina de la noche Yo estoy Bailando, bailando Bailando